Pánico escénico, fobias y más. Información e inscripciones en la Avenida de la Cultura 17, Ciudad del Valle. Teléfono 456-6384. Celular 311-107-5737. Grupo Mac Multimedia. Televisión, prensa, radio, revista e internet. Seguimos evolucionando con nuevas plataformas. www.grupomacmultimedia.bx Te invitamos a conquistar en Nayarit, Colonia. Visitaremos un pueblo minero del Pilón. En Amatlán de Callas conoceremos una empresa artesanal donde se elaboran exquisitos cacahuates. Disfrutaremos de un refrescante baño en las transparentes aguas en el manto y nos deleitaremos con una rica taquiza para prepararnos para un recorrido por el centro histórico de Amatlán y conocer una fábrica de chocolate. La salida es este sábado a las 8 de la mañana. El exconvicto de la Cruz, reserva ya tu lugar. Informes al 215-43 y 0800-5230-160. El gobierno de la gente hace tu historia en el presente. Lucha superestelar, hecho eco Jiménez contra el inspector honesto. En el centro del cuadrilátero y refería es el hombre que dice ¡Vámonos que hay lucha! Y recordamos que el inspector honesto ha ganado todas sus batallas en el terreno profesional con su famosísima ley antilavado. El inspector honesto... En la Cámara de Senadores estamos luchando a favor del desarrollo del país. Por eso aprobamos la ley antilavado, porque con transparencia ganamos la lucha contra el crimen. ¡Vamos juntos para que mano a mano movamos a México! Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Capital FM Capital FM 92.1 X-H-U-X-F-M 92.1 FM 25.000 watts Y X-E-U-X 810 AM Transmitiendo desde calle Atelas número 80A Esquina con Avenida de la Cultura Traccionamiento Ciudad del Valle El Tepic, Nayarit Capital FM 92.1 Tu música y tus noticias Todo el tiempo Una emisora de Grupo Radiodifusoras Capital Nos encanta que te guste Es tu estación Capital 92.1 Tu música y tus noticias Todo el tiempo Con un cuchillo De la anguquía Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Con la rendita Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño De cada sueño ¿Dónde estabas? Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A que no fuera tan feliz Pero cupido sea Te hago en mí Sin un horario 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 En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Aguaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así me cedó el amor I'm on the way home Y así te fuiste viendo al diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo traeó así Y en el destino estaba Que fueras para ti Y nadie lo buscaba Que yo fuera tan feliz Pero sufrido se ha fiado de mí Y nadie lo buscaba Que yo fuera tan feliz Pero sufrido se ha fiado de mí Que yo fuera tan feliz Todo el tiempo, noventa y dos punto uno, te gusta. Intenté darte el alma y la piel, te quería, te da lo mejor de mí. Las ciegas te seguí, polérica y por ti, pero todo no fue suficiente. Intenté darte el alma y la piel, quisiera arrancármelo, pero mi corazón va a rogarte, sin miedo escucharte, no quiere aceptar tu avión. Todo fue lo primero, me has apagado tu amor, todo no fue suficiente, todo es nada hoy. Quisiera olvidarte y terminó buscándote en cada recuerdo. Intenté darte el alma y la piel, te quería, 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 te quería Mi corazón carolante Se nega a escucharte No quiere aceptar No como fue una tormenta No como amor No fue suficiente por nada Me disto en mis atiendas Me disto en mis atiendas Callame todo Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se nega a escucharte No quiere aceptar Por Dios No como fue una tormenta Se apagó a tu amor Pero todo no fue suficiente Me ha desnudado No como fue una tormenta Contra.. No como fue una tormenta Quisieres en mi corazón